Tras el bombazo de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt y los supuestos rumores de infidelidad con Marion Cotillard, la actriz francesa ha salido a hablar alto y claro. Cotillard ha querido zanjar este gran problema utilizando su cuenta de Instagram para hacer una declaración pública en la que asegura que hace muchos años ya encontró al hombre de su vida. En primer lugar, hace muchos años que encontré al hombre de mi vida, padre de nuestro hijo y del bebé que estoy esperando. Él es mi amor, mi mejor amigo, el único que necesito. En segundo lugar, a los que han señalado que estoy devastada, estoy muy bien, gracias. Así la ganadora de un Oscar da dos noticias en una. Por un lado, desmiente los rumores que hablaban de una affair con Brad Pitt y por otro, confirma su segundo embarazo. La actriz sale desde 2007 con el también francés Julian Canet, a quien conoció en 2003 cuando coprotagonizaron Quiereme si te atreves. Y su vida era idílica hasta que se ha visto envuelta como protagonista en la historia de Brangelina. Además, Cotillard ha aprovechado su mensaje para mandar sus mejores deseos a Brad y Angelina y en esta línea espera que ambos se encuentren la paz en momentos tumultuosos.